La democracia, y vamos a observar en estos momentos imágenes precisamente del jefe de Estado, Jan Taumala, quien reafirmó hoy ante las Cortes Generales Españolas el compromiso de su país, el Perú, con los principales valores democráticos y su voluntad también de cooperar frente a las amenazas globales como el cambio climático, las drogas o lo que él ha denominado el terrorismo asesino. Bueno, el presidente de la República, ahí como podemos observar, ha sido recepcionado por las diferentes autoridades del Senado Español, ahí se encuentra el presidente de esta sede, Tío García Escudero, quien recibió al presidente de la República, Jan Taumala, y ahí podemos observar también la firma en el libro de honor de la Cámara. El presidente de la República, Jan Taumala, deja su rúbrica, y junto al resto de la comitiva, posteriormente se dirigió al antiguo salón de plenos, donde tuvo lugar la sesión. El presidente intervino en esta sesión solemne de las Cortes en el Senado, con motivo de esta visita de Estado a España que se inició ayer y que culmina precisamente el día de hoy. En toda esta intervención, ha resaltado que la intrínseca relación de los dos países no se remonta solamente a la historia, sino que palpita en la actualidad. Y ahí podemos observar entonces que se realiza la condecoración al jefe de Estado de parte del presidente del Senado español, Tío García Escudero, quien posa para la foto con el jefe de Estado. El presidente Jan Taumala aseguró que el Perú ha sido y es, y seguirá siendo amigo y aliado estratégico de España, ya que juega un papel bastante fundamental en la apertura económica y social emprendido en el país. Bien ha hecho también y da bien que la visita de Estado no solo ha confirmado esta excelente relación, sino que además ha establecido las líneas estratégicas de cooperación que espera se consoliden. Ahí vemos entonces el ingreso del presidente de la República a la sesión solemne de las Cortes en el Senado español, precisamente con motivo de esta visita oficial. El jefe de Estado entonces intervino y dijo que espera que las semillas que hoy se siembran puedan cosecharse en el futuro. El presidente, por su parte, el presidente del Senado español, Tío García Escudero, certificó también el excelente momento de las relaciones bilaterales y valoró la decidida puesta del progreso por el buen camino de las reformas estructurales y la apertura exterior del Perú. El mayor honor para mí, ofrecerle la más cordial bienvenida a las Cortes Generales del Reino de España. Y quiero expresarle también lo mucho que nos complace su visita a esta institución parlamentaria, en la que el Congreso de los Diputados y el Senado compartimos el poder legislativo de nuestro país. Sin duda, siempre es muy grato tener la ocasión de recibir a la máxima autoridad de una admirable nación como es Perú, con la que España mantiene tantos lazos y tan estrechos lazos fraternales. A Perú y a España nos vinculan, por supuesto, las ondas raíces históricas y culturales que compartimos en el marco de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Nuestra lengua común es, sin duda, el mejor exponente de esa sintonía de valores recibidos de nuestros antepasados. Gozamos, pues, de un patrimonio común que nos enorgullece y que todos, por igual, estamos obligados a preservar y reforzar. Pienso, por tanto, que debemos felicitarnos por el excelente momento del que actualmente gozan las relaciones bilaterales entre nuestros dos países. Unas relaciones que cuentan con un alto grado de fluidez en la interlocución política, evidentemente favorecida por el Plan de Asociación Estratégica que suscribimos en 2008 y que hemos renovado y actualizado en 2013. Como su excelencia bien conoce, pese a la crisis económica sufrida por nuestro país en los últimos años, los indicadores de nuestras relaciones comerciales y de inversión se orientan por una tendencia netamente positiva. España es hoy el primer inversor en Perú. Importantes empresas de nuestro país están presentes en sectores tan estratégicos como el de las telecomunicaciones, las infraestructuras, la energía o los servicios financieros. Paralelamente, existe también un número creciente de pequeñas y medianas empresas españolas que están estableciéndose en Perú. Y es obvio que el dinamismo económico de Perú es la razón esencial que anima esta fuerte corriente inversora. En los últimos años, Perú está llevando a cabo una decidida apuesta de progreso por el buen camino que es por el que en la actualidad también transita España. Y me estoy refiriendo a la vía de las reformas estructurales y de la apertura exterior. Desde España valoramos especialmente esta línea aperturista seguida por Perú en la que sobresale la puesta en marcha junto con México, Colombia y Chile de la Alianza del Pacífico. Una estructura permanente de integración regional para la expansión del libre comercio que España respalda y sigue con el mayor interés en su condición de país observador. Al mismo tiempo, Perú sigue teniendo en el conjunto de la Unión Europea su principal socio comercial y en España somos conscientes de ello. Del mismo modo que lo somos de nuestra posición como puerta de entrada de América en Europa a partir de nuestra doble condición de país iberoamericano y europeo. Y en ese sentido quiero decir que hemos recibido con la mayor satisfacción la reciente supresión de visados para ciudadanos peruanos en sus viajes de corta duración al territorio de la Unión Europea. Señor Presidente, señorías, como antes dije, Perú y España coincidimos absolutamente en nuestra apuesta por el reformismo y la eliminación de barreras como palancas imprescindibles para el crecimiento económico. Sin embargo, nuestras coincidencias no concluyen aquí ni mucho menos. Del mismo modo, ambas naciones entendemos que el progreso solo puede entenderse como tal cuando está construido sobre unas bases sostenibles y cuando se concibe como instrumento al servicio del bienestar del conjunto de los ciudadanos. Porque no puede ser de otro modo en el seno de sociedades plenamente democráticas como son las nuestras. Tras una historia de más de dos siglos, la democracia representativa sigue siendo el único sistema político capaz de procurar a los pueblos armonía y progreso social. El Parlamento es, por tanto, la institución que mejor, de forma más representativa y también más eficaz, es capaz de traducir la voluntad popular en decisiones orientadas a asegurar la convivencia y dar cauce al progreso de una sociedad libre. Es esta una reflexión que pienso que jamás deberemos de perder de vista y que hace justamente un año tuve la ocasión de expresar en Lima con ocasión del primer encuentro interamericano de los presidentes de los poderes legislativos organizado muy eficazmente por el Congreso de la República de Perú. Concluyo. Presidente Humala, en nombre de los diputados y senadores españoles, deseo fervientemente que su visita a nuestro país, la primera desde la proclamación del rey Felipe VI, se salde con el mayor éxito posible. Yo estoy convencido de que así será y que supondrá un gran paso en el fortalecimiento de los ya intensos vínculos que hermanan al pueblo peruano y al pueblo español. Y ahora, con el mayor interés, desearíamos escuchar sus palabras. Muchas gracias. Señor presidente del Senado de España, señora vicepresidenta del Congreso de los Diputados, sus excelencias miembros de las Cortes Generales de España, distinguidos invitados, señoras y señores. Me presento hoy ante esta distinguida asamblea para saludar al Honorable Senado de España y al Honorable Congreso de los Diputados, representación soberana del pueblo español al que traigo el fraterno y correal saludo del gobierno y del pueblo del Perú. Por efecto de la historia y cultura que compartimos, los lazos que nos unen a España, trascienden las vinculaciones que cultivamos a diferencia de cualquier otro país del mundo. Con la llegada del hombre europeo a nuestro continente, heredamos el idioma, la religión y otros elementos que enriquecían la cultura particular y única que reconocemos como peruana. Por su parte, Latinoamérica representa para Europa la extensión, más allá de sus fronteras, de principios, de valores desarrollados a lo largo de la historia que fueron perfeccionándose hasta alcanzar la sociedad democrática, pluralista y que basa sus realizaciones en el más amplio respeto al ser humano. Hace un par de años tuve la satisfacción de visitar Cádiz en ocasión de la cumbre iberoamericana y pudimos rendir homenaje a los representantes que venidos de todos los confines de la comunidad española promulgaron la célebre Constitución de 1812, base del constitucionalismo que hoy rige en Latinoamérica y particularmente el Perú, consagrando principios y libertades que hoy consideramos obvias, pero que entonces significaron un impulso y una inspiración libertaria que se propagó por toda América. Cabe recordar que representantes de nuestra patria aportaron significativamente a este esfuerzo. Representantes de distintas regiones del Perú que cruzaron el Atlántico para participar en la elaboración de aquel faro de ideas de libertad que iba a representar la Constitución de 1812. Entre ellos debemos mencionar a Vicente Morales Duárez, quien fue diputado y presidente de las Cortes y como tal propugnó con brillantez reformas jurídicas, políticas, administrativas, fiscales, agrarias, industriales, comerciales e incluso sociales. Y junto con él emerge la figura de Dionisio Inca Yupanqui, descendiente de Tupac Yupanqui, quien también ocupó una diputación. Ambos contribuyeron desde su lugar a la grandeza del imperio hispano de entonces. Pero no sólo los peruanos del pasado prestaron su aporte en la célebre Constitución de 1812. También el derecho español tuvo gran importancia en el desarrollo jurídico del Perú. Basta considerar la larga vigencia de las siete partidas que representaron las leyes civiles fundamentales, por lo menos hasta la promulgación del Código Civil de 1852. Durante largos años no hubo otro que el derecho privado que el castellano. Y de él sin duda hemos adquirido la litigiosidad y una serie de nociones básicas como la propiedad, la promesa como obligación y el derecho de todos los hijos a heredar por igual. Del mismo modo, la idea del pueblo como legitimador del gobernante proviene de estas siete partidas que fueron la base legal de las juntas de gobierno que surgieron a partir de 1808. Pero la intrínseca relación que mantienen el Perú y España no se remonta sólo a la historia, sino que palpita en la actualidad. Los estrechos lazos personales de los peruanos que se han establecido en España en las últimas décadas vienen siendo complementados por una nueva corriente de inmigración española que nuestro país acoge. Sin duda, el crecimiento económico del Perú está generando un creciente flujo de españoles que se establecen en nuestro país. Y como telón de fondo está el hecho de que el único país con el cual el Perú mantiene un tratado de doble nacionalidad es España, el cual se fundamenta en la estrecha vinculación histórica que une a ambas naciones. Y hoy, esa vinculación entre nuestros con nacionales habrá de acrecentarse aún más con la exoneración de la visa Schengen. En este sentido, no quiero dejar pasar esta oportunidad para agradecer vivamente el valioso aporte y la participación de los parlamentarios españoles en la consecución de este que es una manifestación de confianza mutua y de integración. Todo lo cual impulsa a nuestros gobiernos a acelerar la búsqueda de facilidades migratorias para peruanos y españoles, la homologación de títulos y estudios, así como otros regímenes bilaterales ya concretados como es el caso de nuestro acuerdo de seguridad social. Esquemas que están llamados a irse perfeccionando con la buena disposición de ambos gobiernos. En dicho marco, cabe resaltar el constante y amplio espacio de cooperación e interacción existente entre este honorable Congreso y el Perú. Puedo citar, por ejemplo, la mayoritaria aprobación que brindaron sus excelencias al acuerdo comercial que suscribió el Perú con la Unión Europea el 26 de junio del 2012, solo unos meses después de la entrada en vigor de su aplicación provisional. Me permito recordar a este respecto que la Unión Europea es uno de los principales destinos de las exportaciones peruanas y ocupa el primer lugar entre los países con inversión extranjera directa en el Perú, gracias, en buena medida, a la participación de capitales españoles que ocupan el primer lugar desde hace más de 20 años, con una inversión acumulada de más de 6 mil millones de dólares, principalmente en telefonía, electricidad, energía y en el sector financiero. Quiero destacar igualmente las diferentes mociones que ha aprobado este honorable Congreso a favor del Perú, la más reciente en octubre del año pasado, cuando se aprobó en Comisión de Relaciones Exteriores una propuesta para profundizar las relaciones con el Perú. Destaco también el permanente seguimiento que realizan vuestras excelencias de la situación política, social y económica del Perú, que considero representan estos vínculos tan fuertemente establecidos entre nuestros dos países de preocupaciones compartidas y búsqueda de soluciones para los problemas comunes que nos aquejan. Asimismo, deseo subrayar el excelente estado de las relaciones entre el Congreso de los Diputados de España y el Congreso del Perú, el mismo que quedó ampliamente demostrado con la reciente visita efectuada en el mes de abril por una comitiva parlamentaria del Honorable Congreso de Diputados de España. En dicha ocasión, se pudo suscribir una adenda al acuerdo marco de cooperación interinstitucional entre el Congreso de la República del Perú y el Congreso de los Diputados de España y se trataron temas de interés mutuo. Sus excelencias, no es mi intención abundar en estas líneas con datos de sobra conocido por todos ustedes. Mi deseo es venir a este Congreso para expresarles que el Perú ha sido y es y seguirá siendo un amigo y un aliado estratégico de España. Y en este empeño saludo la favorable predisposición que siempre ha tenido este honorable Congreso para con el Perú y con su pueblo. El Perú es, no les quepa la menor duda, un país comprometido con un modelo socioeconómico de apertura e inclusión social en cuyo marco el principal objetivo que sigue mi gobierno es lograr que los beneficios del crecimiento económico puedan y sean disfrutados cada día por un mayor número de peruanos y peruanas. España juega en todo ello un papel fundamental a través no sólo de la apuesta que ha realizado en el ámbito de la inversión como ya evoqué sino también por la cooperación e innovación ciencia y tecnología la movilidad de los talentos la formación de profesionales peruanos en los más prestigiosos centros universitarios entre otros. Esperamos que este respaldo continúe en el presente y se fortalezca en el futuro pues estos ámbitos son de vital importancia ya que constituyen los pilares del desarrollo del país y un elemento esencial en el esfuerzo que venimos haciendo para conseguir un modelo educativo que sea accesible a toda la población peruana. En este sentido quisiera hacer de su conocimiento que hemos aprobado la ley de promoción de la investigación científica desarrollo e innovación tecnológica mediante el cual las empresas que inviertan en investigación desarrollo e innovación podrán deducir de sus gastos hasta en un 175% para el cálculo del impuesto a la renta. Con ello se busca incentivar en el sector privado una política de capacitación y de investigación de mejoras tecnológicas en la producción. De este modo al reiterar la importancia de España en lo que respecta a la inversión extranjera en nuestro país quisiera manifestar que aún existe un gran espacio y potencial para seguir creciendo y fortaleciéndonos mutuamente particularmente a nivel de las pequeñas y medianas empresas y de sectores como la minería el comercio la construcción y el desarrollo de infraestructuras básicas. señores senadores y diputados el Perú y España comparten principios y valores elementales que definen los rasgos característicos de nuestras sociedades la democracia la soberanía del pueblo el respeto al espacio del derecho la defensa de los derechos humanos la negación de cualquier forma de terrorismo y la solución pacífica de controversias son líneas fundamentales de nuestro accionar y que nos identifican como países con una visión compartida la actualidad mundial nos confronta día a día a amenazas de diversa naturaleza que se ciernen sobre la población mundial y sobre nuestros pueblos el cambio climático el problema de las drogas el terrorismo asesino son sólo algunas de las principales manifestaciones a las que debemos hacer frente de manera coordinada y conjunta en este sentido esta visita de estado no sólo ha confirmado el excelente nivel de la relación que felizmente mantienen el Perú y España sino que ha establecido líneas estratégicas de cooperación que espero se consoliden en el futuro espero que las semillas que hoy sembramos puedan cosecharse en el futuro próximo y contribuir a brindar tranquilidad a nuestros pueblos que se ven afectados diariamente por estos graves tragedios quiero para finalizar expresar mi sincero deseo de continuar trabajando para profundizar y desarrollar las intensas relaciones que actualmente vinculan a nuestros pueblos basándonos en la confianza la cooperación y el respeto mutuo muchas gracias la república Ollanta Humala en el senado español su presencia en las cortes concluyó con un recorrido por la biblioteca del senado una de las joyas del edificio donde prestó gran atención a la colección del fondo histórico sobre Perú en esta colección incluye obras como un mapa del país del año de 1653 posteriormente se trasladó a la casa de las américas como vamos a observar en imágenes ahí tuvo un encuentro con el ministro de asuntos exteriores y cooperación José Manuel García Margallo y el director general de medios y diplomacia pública de exteriores Tomás Póveda durante esta visita de estado que realiza el presidente Ollanta Humala ahí observan entonces imágenes de lo que ha sido este importante encuentro en la casa de América al inicio de su intervención recordó que hoy es el día de la lengua materna que ha destacado papel que juega la casa de las Américas en la relación de ambos lados del Atlántico vamos a escuchar parte de esta intervención no quiere decir que no nos quede mucho para hacer precisamente porque este matrimonio parece un matrimonio feliz tenemos que seguir avanzando juntos bajo el liderazgo del presidente del presidente del Perú y del presidente del gobierno español ayer la conversación con el Rey fue una conversación entre dos líderes que se entienden que se comprenden y que se quieren y nosotros queremos jugar ese papel tanto en el Consejo de Seguridad estando siempre a vuestro servicio y defendiendo vuestros intereses y vuestras preocupaciones como en la Unión Europea lo hicimos en el acuerdo de asociación lo hicimos cuando peleamos por conseguir la exención de visados de nuestros compatriotas del otro lado Atlántico de Perú y de Colombia y lo seguiremos haciendo y créeme que lo vamos a hacer bien entre otras cosas lo decía en México porque en Europa hay 28 países y yo escucho a los bálticos a los romanos cuando hablan de Rusia pero espero o de Ucrania pero espero que me escuchen a mí cuando hable de Perú decir en México que es muy difícil que un señor de Estonia sepa quién es la Virgen de Guadalupe distinga un paso doble de un corrido sepa quién es Hugo Sánchez dudo también que sepa cómo es de bonita la iglesia de la compañía en Cusco cómo se cena en la Rosa Náutica o el Puente de los Suspiros de Lima y porque nos entendemos porque nos queremos porque somos simpáticos los dos porque somos chicos listos y operativos vamos a seguir trabajando juntos tú abriéndonos camino en la Alianza del Pacífico donde ya nos merecemos un upgrading aquello ya de los observadores parece el camarote de los hermanos Marx y necesitamos una cierta distinción y tú sabes que haremos lo mismo en Bruselas y en Nueva York quedo siempre como se dice allí al otro del Atlántico a la orden con el cariño el afecto y la simpatía de siempre muchas gracias y la palabra del Santísimo Señor Presidente de la República del Tercer señor José Manuel García Margalo ministro de asuntos exteriores y cooperación señores ministros de Estado del Perú señor director director de la Casa de América Tomás Pobeda señores embajadores señores y señores es para mí un gran placer estar hoy en la Casa de América como parte de mi visita de Estado a España quiero transmitir con mi presencia en esta nuestra casa el especial aprecio que tiene el gobierno y el pueblo del Perú por la labor que viene desempeñando esta institución destinada a ampliar el mutuo conocimiento de nuestra vasta diversidad social y cultural el idioma que nos une y en general el respeto a las lenguas hoy es el día de las lenguas maternas o el respeto a las lenguas maternas cada cada dos semanas muere una lengua el mundo disminuye cuando pierde sus humanos como pierde la diversidad de sus plantas y sus bichos en 1974 murió Ángela Lloyd una de las últimas indígenas ponas de la tierra del fuego allá en el fin del mundo y en la última y la última que hablaba su lengua solita cantaba Ángela para nadie cantaba en esa lengua que ya nadie recordará voy andando por las pisadas de aquellos que se fueron perdida estoy en tiempos idos los onas adoraban varios dioses el dios supremo se llamaba Pemulc Pemulc significa palabras y lo menciono porque uno de los grandes aportes de España en América Latina es el idioma pero también América Latina ha resistido con sus diferentes idiomas y hoy día América Latina aporta cada día a la lengua española a través de la Real Academia de la Lengua España y el Perú mantienen una relación estrecha por cuanto sus vínculos se encuentran profundamente arraigados en una historia compartida cuyo proceso nos ha dado una lengua común y un universo de intercambios y mestizajes que se revitalizan en nuestros días con renovados flujos de migraciones recíprocas relaciones económicas y de cooperación además de relaciones culturales cada vez más dinámicas no es para menos que cuanto el componente ibérico es un elemento fundamental que aportó de manera decisiva la construcción de la identidad y riqueza cultural que distingue al Perú también se enriqueció a través de una fusión esta relación creciente y profunda ha alcanzado los más altos niveles de vinculación diplomática como corresponde a su jerarquía e importancia por los intereses de ambas partes y de esta manera que ostenta el grado de asociación estratégica por medio de la cual se reafirman los valores que compartimos estos valores son los de la democracia y la libertad que nos unen y conducen a la búsqueda de la paz y el progreso la justicia y la igualdad respetando ante todo la dignidad humana su identidad y su cultura del mismo modo nos llevan a combatir los más agudos flagelos de nuestros días como la pobreza y la desigualdad así como también el terrorismo que tanto daño nos ha hecho en este sentido quisiera reiterar en esta ocasión que nuestro objetivo principal es alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo tarea que implica no solo mejorar las condiciones de todos los peruanos y peruanas sobre todo los más humildes sino también emprender políticas públicas destinadas a cerrar las profundas brechas sociales y económicas que entre otras generan una dramática situación estamos pues empeñados en la realización de grandes reformas en particular en lo que concierne a la educación y a la generación de conocimientos la innovación y el desarrollo productivo a lo largo y ancho de nuestro territorio en esta tarea contamos con el aporte de España como socio amigo y fuente de cooperación de esta manera por ejemplo gracias al apoyo español se logró la firma del acuerdo comercial multipartes con la unión europea que no es solo un acuerdo de libre comercio sino también un compromiso que nos convierte en socios estratégicos de toda Europa de ahí que insisto España no es solamente uno de nuestros más importantes socios comerciales en Europa el principal inversionista extranjero en el país y la puerta de entrada al viejo continente es también una de las principales fuentes cooperantes que entre sus múltiples y provechosos aspectos nos ayudan a poner en valor nuestro patrimonio cultural de esta manera no puedo dejar de expresar mi reconocimiento a que también gracias a una iniciativa española en breve los peruanos y peruanas que viajan a Europa por periodos de corta estancia ya no necesitarán visa hecho que resulta profundamente significativo porque a la par de la vinculación histórica afectiva y familiar del pueblo peruano con España constituye un claro reconocimiento al Perú por los avances logrados en los últimos años y destaco asimismo que el Perú a su vez es para España una importante plataforma de oportunidades en la región y una ventana de acceso al futuro y a ese corredor de desarrollo que representa la cuenca del pacífico de hecho actualmente el Perú ocupa la presidencia de la alianza del pacífico con la convicción de seguir avanzando en el fortalecimiento de sus mecanismos de integración profunda a la cual España presta significativa atención en calidad de estado observador ahora bien en lo que concierne al ámbito cultural deseo expresar mi más alta satisfacción por cuanto las iniciativas de cooperación e intercambio son bastante destacables un ejemplo de ellos entre muchos otros es el desarrollo de la infraestructura para la recuperación del patrimonio cultural a través de las escuelas taller en Lima y el proyecto de desarrollo integral del valle del Colca en Arequipa para la transformación del paisaje cultural de esta extraordinaria parte del país iniciativa que ha contribuido al desarrollo del turismo en dichas zonas en beneficio de poblaciones campesinas tradicionalmente desfavorecidas y que ahora tienen una oportunidad para salir adelante seguimos por lo tanto con sumo interés las diversas actividades de la Casa de América que siempre nos propone nuevas e imaginativas formas de conocimiento y enriquecimiento mutuo con sin número de actividades y de promoción y difusión cuya altura es reconocida y profundamente apreciada por nuestras comunidades he podido comprobar con especial satisfacción la realización de varios eventos sobre nuestro país auspiciados o promovidos por la Casa de América es el caso entre otros del especial sobre las rutas del Perú dentro del programa América Hoy de Radio Exterior de España la difusión de la exposición El Arte Mochica del Antiguo Perú organizada por la CACSA Forum y el conversatorio a desarrollarse en unos días en esta sede con la presencia de tres chefs peruanos quienes compartirán su visión y experiencia sobre la gastronomía peruana nos complace especialmente saber también que en pocos meses tendremos aquí una exposición realizada en el Centro Cultural Inca Garcilaso de nuestra Cancillería a propósito del cuarto centenario de la datación de la nueva crónica y buen gobierno que el ilustre cronista indígena Felipe Guamampoma de Ayala dirigiera al rey Felipe III en 1615 estoy seguro que quienes han tenido la oportunidad de apreciar estas y las demás presentaciones que se han llevado con el respaldo de esta casa seguirán ávidos de conocer más sobre el Perú y su enorme diversidad natural biológica y cultural estamos en este modo consolidando el contacto para el establecimiento de vínculos más estrechos que permitan una mayor y más amplia participación peruana y española en los circuitos culturales de ambos países en sus diversas áreas y manifestaciones de manera permanente señoras y señores desde aquí quisiera invocar a todos los presentes a retomar con mayor fuerza y empeño estos vínculos y proyectarlos hacia el futuro nuestra esperanza es que cada vez más peruanos representantes de la cultura arte y gastronomía puedan estar tan presentes en la agenda cultural española como ya lo están los intelectuales académicos y artistas españoles en la agenda cultural y dinámica del país por ello ofrezco el concurso del gobierno del Perú y de sus instituciones especializadas en materia cultural y de promoción del Perú en todo cuanto pudiera ser de apoyo al fortalecimiento de estos vínculos porque es uniendo nuestras sociedades la manera como los lazos de los pueblos se harán imperecederos muchas gracias 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 las palabras del presidente